Pa' pasearme con las veras, a destruirlo el primero Me gustan los vicios creos Y disfrutar de la vida, también de paz y de al tanto Las mujeres y bebida, mi cambio de chicallero O por el pito, comida ¡Hola, Concho de Guerrero! ¡Ale, a los amigos! ¡De Boyanes! ¡Ale, a los amigos! ¡Ale, a los amigos! ¡Ale, a los amigos! Yo siempre los que río, tengo mi nombre suelto No sé de mí o no apellido, de donde yo sé mi cuento Soy un hombre de camino, que se las gasta en el viento Contas y parecido yo, mi bajo hombre en oficina A mí me gusta el negocio, el huevo y la medicina, me dice el pollo de cojo, cuidado con sus gallinas. Yo no te subo de rayas, solamente me defiendo, a mí el dinero se cambia, y no se me arruga el huevo, pregúntenselo a Chihuahua, a la gente de Quintero. Yo no te subo de rayas, solamente me defiendo, a mí el dinero se cambia, y no se me arruga el huevo, pregúntenselo a Chihuahua, a la gente de Quintero. Yo no te subo de rayas, solamente me defiendo, a mí el dinero se cambia, y no se me arruga el huevo, pregúntenselo a Chihuahua, a mí el dinero se cambia, y no se me arruga el huevo, pregúntenselo a Chihuahua. Yo no te subo de rayas, no se me arruga el huevo, pregúntenselo a Chihuahua, a mí el dinero se cambia, y no se me arruga el huevo, pregúntenselo a Chihuahua. Bueno pues, como van a ver, los coordinazos solicitados en esta noche, el nariz de 45, para todos los camaradas.